Lo prohibido es más rico Un secreto es conmigo Si le faltan más castigos Cuando está conmigo le digo Pague el celular, ponlo en modo de avión Cuando él llama, dile que se le murió Él no sabe nada, amaba descubrirlo Un disimulador hasta convenció el demonio Mami yo sé que andas pensando en mí A mí no me importa qué dice él Yo solo te quiero aquí Para hacerte feliz Él anda ahí feliz Porque si estás feliz Le pido que con él sea ángel Pero conmigo sea fiel Mami yo ando pensando en ti Y tú andas pensando en mí Juegalo a él, no me juegues a mí No me juegues a mí Cuando estamos juntos me dices Que lo quieres dejar Y conmigo si quieres andar No te vayas a olvidar Que soy el único que te puede cuidar Apague el celular, ponlo en modo de avión Cuando él llama, dile que se le murió Él no sabe nada, amaba descubrirlo Un disimular hasta convenció el demonio La hermana se pone de chismosa y no se encuentra Lídeo que ofrezca, si quiere puede entrar Yo las comparto, siempre las parto Y todo eso, sin un contrato Y todo suena como un pato Siempre cuando yo la parto El celular, ponlo en modo de avión Cuando él llama, dile que se le murió Él no sabe nada, amaba descubrirlo Un disimular hasta convenció el demonio